Otro violento incidente tuvo lugar en una concurrida avenida de México. Un taxista amenazó con un objeto punzante a un hombre que viajaba con su pequeño hijo y golpeó una y otra vez el vehículo mientras le gritaba insultos. Aunque parezca increíble, la agresión ocurrió frente a dos uniformados que, al parecer, intentaron calmar al sujeto y no lo pusieron bajo arresto. Finalmente, tomaron sus datos para obligarlo a pagar los daños. Gracias por ver el video.